Luego de una batalla contra el COVID-19, el exdiputado local y federal panista Braulio Martínez murió a los 61 años de edad, según trascendió en redes sociales. Abogado de profesión egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Martínez Ramírez fue diputado local en la 73ª legislatura de Nuevo León y fungía actualmente como secretario de Asuntos Jurídicos del Sindicato Industrial de Trabajadores Calificados Industriales del Norte.